¿Qué es la seguridad ciudadana e institucionalidad en Venezuela? La seguridad ciudadana fue solicitada por organizaciones de la sociedad civil como Amnistía Internacional, Foro Penal Venezolano, Mi Condominio, Tocom. Agradecemos la presencia de las organizaciones que luego se presentarán al intervenir, que están aquí, y también de la representación del Estado a cargo del agente, señor Larry Deboe. Bueno, esta audiencia permite dar seguimiento a capítulos específicos de nuestro informe recientemente presentado sobre estos aspectos de institucionalidad democrática y seguridad en Venezuela, actualizar información y seguirle dando atención a su desenvolvimiento. Como en esta mesa, en este momento en la comisión me acompaña la comisionada Antonio Rijola, el comisionado Joel Hernández, el relator especial para libertad de expresión, Edison Lanza, y la secretaria ejecutiva, secretaria adjunta, María Claudia Pulido. Mi nombre es Francisco Iguren, relator para Venezuela. Como conocen, la mecánica de esta reunión es que cada una de las partes tendrá una intervención inicial de hasta 15 minutos. Yo indicaré con estos carteles cuando falten 5, 3 y 1 minutos. Luego habrá una intervención de los integrantes de la comisión y finalmente el tiempo restante se destinará para que nuevamente la representación de la sociedad civil y el Estado puedan responder las preguntas formuladas o formular comentarios al respecto. Entonces, agradeciéndoles que al momento de hacer uso de la palabra la persona se identifique y la organización que pertenece o quien inicie también presente a los integrantes. Vamos a dar inicio entonces a esta presentación por parte de la sociedad civil hasta por 15 minutos. Adelante, por favor. Buenos días, honorable comisionada, comisionados, relator especial, secretaria ejecutiva adjunta, representante del Estado y público en general. Soy Belisa Guerrero, de Amnistía Internacional, y me acompañan Gonzalo Gimión, del Foro Penal Venezolano, Teres Limaravé, de Justicia y Proceso en Venezuela, Soraita Castillo, abogada particular de Personas Arbitrariamente Detenidas, Jorge Fernández, padre de Vilca Fernández, y Vivian Díaz, también de Amnistía Internacional. Quienes participamos en esta audiencia, queremos agradecer a la Comisión Interamericana por haberla convocado. En ese sentido, queremos recordar que el objeto de esta audiencia no son hechos nuevos. En ese sentido, el día de hoy, 27 de febrero, se cumplen 29 años de los eventos comúnmente referidos como el Caracazo, ampliamente conocidos por el sistema interamericano. Lo que nos recuerda que los abusos respecto de la seguridad, el uso excesivo de la fuerza y la represión que se daban en el pasado, y que lamentablemente debido a la impunidad en la que se encuentran, nos hacen recordar que Venezuela está condenada a repetir sus mismos errores. Todas las detenciones arbitrarias por motivos políticos, como el uso excesivo de la fuerza, tienen efectos indiscriminados en la población venezolana. Estas situaciones ponen en evidencia las graves falencias respecto de la institucionalidad, la seguridad, la represión y la impunidad. Se da la palabra a Vivian Díaz de Amnistía Internacional. Amnistía, de la mano de otras organizaciones sociales venezolanas, investigó los allanamientos ilegales a viviendas y ataques por parte de las fuerzas de seguridad y grupos armados que sucedieron durante las protestas entre abril y julio de 2017. Amnistía documentó directamente que al menos siete comunidades fueron víctimas de los embates de las fuerzas de seguridad y de otros grupos armados en los que se realizaron, allanamientos sin órdenes judiciales, uso excesivo e indiscriminado de la fuerza, actuación de fuerzas de seguridad y grupos de personas armadas con aquiescencia del Estado, robos y hurtos a propiedad privada en el marco de las operaciones, destrucción de evidencia incriminatoria como cámaras de video, amenazas contra los residentes de edificios y comunidades, y detenciones masivas y arbitrarias. De acuerdo a distintos relatos, todos ellos concordantes, estos operativos podían durar varias horas y prolongarse durante toda la noche, mientras numerosos funcionarios asediaban al tiempo la zona sin limitar el uso de la violencia y sin justificar sus acciones con alguna orden judicial. Estos no fueron hechos aislados. Al menos seis cuerpos de seguridad distintos participaron en este tipo de operaciones. También documentamos hechos en cuatro diferentes estados del país, pero organizaciones como micondominio.com recordaron que ocurrieron al menos 47 de estos ataques y allanamientos en más de 11 estados de todo el país. Podemos asegurar que este tipo de actuaciones son parte de una política empleada por el Estado para reprimir a la población. Todos los casos que fueron documentados por Amnistía Internacional corroboraron que estas actuaciones afectaron de forma extendida a la población, generando además un clima de temor y desconfianza, por lo que existe una consistente y reiterada opinión de las personas afectadas de miedo de acudir a las autoridades para solicitar protección, justicia y reparación por lo ocurrido. Hasta la fecha no conocemos de los avances en materia de investigación y sanción a los responsables de dichos ataques, lo cual no solo demuestra los niveles de impunidad en el país, sino que resulta un indicio de la posible repetición de estos eventos. Esto constituye una violación a la integridad personal, a la vida privada y a la propiedad privada por parte de los agentes de seguridad del Estado venezolano. Además, conviene recordar que este tipo de actuaciones arbitrarias ya habían sido denunciados en el marco de los operativos de seguridad denominados Operación Liberación del Pueblo, OLP. Ahora bien, para Amnistía Internacional, la política de represión también ha incluido un componente de uso del sistema penal de forma arbitraria. Sobre ello, hemos publicado un informe llamado Silencio a la Fuerza, en el que se recogen los distintos patrones de detenciones arbitrarias. Algunos ejemplos de ellos son los casos que presentaremos a continuación. Buenos días, ciudadanos comisionados. Mi nombre es Teresli Malavé, soy directora de la Organización Justicia y Proceso Venezuela. Es oportuno ejemplificar lo que aquí vamos a alegar y que se repite de manera sistemática en los casos de los presos políticos venezolanos, dentro de los que tenemos estudiantes, médicos, amas de casa, activistas de derechos humanos, políticos, diputados de la Asamblea Nacional, como son Reynzo Prieto, Wilmer Azuaje, Gilbert Caro. En el caso de Gilbert Caro, fue privado de su libertad sin que se le respetara su inmunidad parlamentaria porque es diputado a la Asamblea Nacional. Procesado en la jurisdicción militar, acusado de delitos de traición a la patria y sustracción de efectos militares. Estos delitos solo pueden ser cometidos por funcionarios adscritos a la Fuerza Armada Nacional. La ONU determinó que su detención era arbitraria. Actualmente está recluido en una cárcel común en la que los reclusos dejan de ser personas para pasar a ser números, le quitaron, le raparon su pelo, le pusieron un uniforme. Hemos denunciado de manera reiterada el peligro que corre en esa cárcel por amenazas de secuestro y la solución ha sido someterlos a aislamiento celular que lleva más de un año. En el caso de Gilbert Caro, el caso de Gilbert Caro nos demuestra la instrumentalización de la justicia militar para cercenar todas las garantías que deben tenerse un tribunal ordinario. Y esto, como ya hemos mencionado, es de práctica reiterada. Otro ejemplo que podemos poner de persecución a los defensores de derechos humanos, en el caso de Raúl Baduel y Alexander Tirado, cuyos hechos fueron grabados en video y muestran a los activistas manifestando pacíficamente, sin embargo fueron condenados a la pena de ocho años por instigación, intimidación y agabillamiento. Desde hace un año y ocho meses esperamos la decisión definitiva. Han sido víctimas de tortura, como hacinamiento en celdas con calores extremos, palizas con un bate llamado comen algas, afixes con insecticidas y capucha, supresión de alimento con pérdida de peso hasta de 20 kilos, prohibición de largos periodos de visitas de familiares y abogados y les quemaron sus genitales. Ambos activistas son beneficiarios de medidas cautelares para preservar su vida, su integridad física y mejorar sus condiciones de detención. Pero a pesar de esto, Alexander Tirado fue trasladado sin justificación a una cárcel de alta peligrosidad. Ya habíamos advertido el peligro que corrían los presos políticos unidos a los presos comunes. Fue tomado como rehén durante un motín en la cárcel de Tocuyito, junto a los también presos políticos Juan Poletti y Antonio Garbi, y amenazados de ser asesinados con granadas y pistolas. Esto fue mostrado en los medios de comunicación, con fotografía y video. ¿Por qué recluir a los presos políticos en cárceles con presos comunes, aun cuando el gobierno sabe que corren serios peligros de ser secuestrados? ¿Quién garantiza la vida y la integridad física de los presos políticos venezolanos? Paso la palabra a mi compañera Zoraida Castillo. Gracias. Buenos días, comisionados. Soy Zoraida Castillo de Cárdenas, defensora de 14 funcionarios de la Policía Municipal, municipio Sucre, Caracas. 14 funcionarios que fueron sindicados públicamente de la Comisión del Delito de Homicidio, quienes al saberse inocentes en el mismo momento se pusieron a derecho. El día 22 de junio fueron imputados en un tribunal quien les decretó la medida privativa de libertad. En su oportunidad legal, el Ministerio Público solicitó la libertad de los 14 polichacaos al considerar que no tenía fundamento serio para acusar. Ese mismo día, el 8 de agosto de 2016, fue librada la orden de libertad al Servicio Nacional Bolivariano de Inteligencia Nacional, específicamente al entonces quien fuera el Ministro de Justicia. El mismo día, se libró la boleta al director del SEBIN y obviamente la orden no fue acatada. Siguieron presos los 14 polichacaos. De hecho, el alguacil del tribunal informó a este que la boleta de libertad no le era recibida porque no tenían instrucciones para esa situación. Dado el incumplimiento, el 3 de enero de 2017, el tribunal nuevamente ratificó la orden de libertad con signo copia certificada de la sentencia. Esta sentencia fue remitida al director del SEBIN con la respectiva orden de libertad, la cual con signo en copia certificada. Nuevamente fue negado el recibido y el alguacil nuevamente señaló que no podían recibir la boleta en razón de que no tenían instrucciones para así hacerlo. El fiscal general reiterativamente ha requerido que sean puestos en libertad todos quienes tengan orden de libertad, porque no eran solamente los 14 polichacaos. Había alrededor de 20 personas que estaban presas en las mismas circunstancias como José Vicente García. No fue sino hasta el 23 de diciembre cuando el director del SEBIN ordenó la liberación de 12 de los 14, con lo cual incurrió nuevamente en violación constitucional, cercenando el derecho a la no discriminación de los dos funcionarios polichacaos que aún permanecen detenidos. Estos funcionarios han sido también víctimas de todo tipo de tortura física, psicológica y hasta la tortura blanca, como consta de peticiones iniciales que ante esta ilustre comisión se han presentado. Por tales motivos, con todo respeto, pido en nombre de mis defendidos que el representante del Estado explique por qué los polichacaos Fred Mavares y Reggie Jackson se mantienen privados de libertad a pesar de que la orden fue librada el 8 de agosto de 2016, ratificada el 1 de enero de 2017. O que informe quién decide esta situación en Venezuela. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Fernández, padre del estudiante universitario Vilca Fernández. Mi hijo está preso por un tuit respondiendo a Diosdado Cabello, que decía, tiene los días contados en el poder, tienes cuentas pendientes con las justicias, no te tengo miedo. Fue detenido sin orden judicial el 31 de enero del 2016 y está recluido en el SEBIN del helicoide. Durante su detención ha sido víctima de tratos crueles e injustos, como ser esposado a la reja de una celda por días, no tomar sol por meses, aislamiento, entre otras cosas. El proceso judicial está lleno de vicios e irregularidades. El proceso judicial lleva 12 audiencias diferidas para la apertura del juicio. Las mismas se han diferido, bien sea porque el tribunal no tiene audiencia o porque el SEBIN no lo traslada al tribunal, lo cual evidencia retardo procesal, violación del Estado de Derecho y del debido proceso. Como consecuencia de lo que está viviendo mi hijo, se encuentra afectado de salud. Le dan crisis hipertensivas y respiratorias debido a las condiciones de reclusión. A pesar de que el tribunal ha emitido cuatro oficios donde ordena al SEBIN que lo traslade a un centro hospitalario, el cual está avalado por un médico forense, el SEBIN no cumple con sus traslados, no ha cumplido con sus traslados. En la actualidad lo hace solo ante la presión y la denuncia. El SEBIN respondió poniéndole un grillete electrónico. Ahora bien, el temor es que la atención no se mantenga y se interrumpa. En virtud que estas dolencias cada día se agravan, lo cual evidencia una violación de los derechos humanos. En Venezuela no hay instituciones donde acudir. No hay respuesta. Hay un silencio cómplice de las instituciones. Los familiares, los presos políticos, muchos de ellos también son víctimas de intimidación, represión y persecución. Mi hijo Vilca, como muchos otros presos políticos, deben estar libres. Pero mientras tanto, ¿quién le garantiza sus derechos y la salud? Buen día. Gonzalo Imiot y Luis Armando, mi nombre es Luis Armando Betancur del Foro Penal. En Venezuela se están utilizando disposiciones con apariencia normativa para sancionar, intimidar y neutralizar a la disidencia. Preocupa el caso de Erika Palacios y Ronald Sevilla, quienes luego de una manifestación donde había una pancarta que contenía improperios en contra del presidente de la República, fueron privados de libertad. Posteriormente les fue violado su domicilio. Incluso familiares denunciaron hurto de objetos personales mediante procedimiento irregular. Posteriormente fueron presentados ante un tribunal y el Ministerio Público les imputó delitos que se encuentran en la llamada Ley del Odio, lo cual excede de 20 años de prisión. La Ley del Odio emanó de la Asamblea Nacional Constituyente, la cual además de no haber cumplido con las formalidades para su instalación, no tiene facultades para legislar en materia penal y menos aún con imprecisiones normativas queriendo penalizar los sentimientos de las personas y vulnerando flagrantemente la Constitución Nacional, pues no cumple el proceso de creación de una ley, el cual está reservado por la Asamblea Nacional. Con la aplicación de esta ley, también limita la libertad de expresión, pues impide que las personas puedan emitir su opinión ni tampoco podrían comunicarse libremente para expresar sus sentimientos y emociones. Y además, la creación de esta disposición con apariencia normativa limita el derecho a manifestar libremente y sin armas, pues expresar el descontento, rechazo, desacuerdo o incluso antipatía con un grupo político también sería criminalizado. Recientemente hemos visto casos donde sin orden judicial y sin haber sido presentados ante un tribunal, estas personas pueden encontrar privadas de libertad. Tal es el caso de Juan Pedro Lares, que tiene 212 días detenidos, hijo de un alcalde y aún no ha sido presentado ante el tribunal ni tampoco instituciones se han pronunciado con relación a su injusta detención. Gonzalo Imio, del Foro Penal Venezolano. Ya voy a terminar, estimados comisionados. Desde el 1 de enero de 2014 hasta el 26 de febrero de 2018, se han producido por motivos políticos en Venezuela 12.137 arrestos. De estas personas, a este momento, y de acuerdo a los criterios avalados incluso por la misma Organización de Estados Americanos y por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, permanecen privadas de libertad presas por motivos políticos 234 personas. Y además, otra cifra que es mucho más importante y también hay que tomar en cuenta, es el hecho de que tenemos a 7.185 personas sometidos a procesos penales eternos bajo medidas de libertad provisional, medidas cautelares, como las llamamos en Venezuela, con esa espada de amocles continuamente pendiente sobre sus cuellos y amenazándoles siempre con privarles de su libertad. Todo esto de manera arbitraria, de manera ilegal. Hemos visto, como lo comentaba mi compañero, recientemente casos de personas que son sencillamente secuestradas. No se puede decir que son privadas de libertad, no se puede decir que son arrestadas, no se puede decir que son detenidas. Son secuestradas por las autoridades sin estar cometiendo delito y sin la existencia de una orden judicial previa que lo justifique. Tal es el caso de, por ejemplo, Jameson Jiménez y el caso de Antonio Pérez Cisneros. Jameson Jiménez estuvo desaparecido, por cierto, desde el 4 de enero de 2018 hasta el 12 de enero de 2018, momento en el cual supuestamente aparece en manos de las autoridades rescatado de un supuesto secuestro. Jameson niega que estuvo secuestrado, afirma que estuvo en todo momento en manos de la Dirección de Contrainteligencia Militar. Sin embargo, esto no es lo peor. Lo peor es que después de haber sido supuestamente rescatado como víctima de un supuesto secuestro, el 17 de enero, cuando se dispone a abandonar el país en el Aeropuerto Internacional de Maiketía, es detenido sin estar cometiendo delito, reitero, y sin tener una orden judicial previa por funcionarios de la misma Dirección de Contrainteligencia Militar. Muchas gracias, después podrán continuar, llevan 17 minutos. Sí, déjeme terminar, por favor, un solo minuto y con la venia, por supuesto. Espero que no afecte el tiempo total, si no lo tendré que tomar en cuenta. Sí, por favor. Tenemos este caso, entonces, sumamente grave. Tenemos el caso también de Antonio José Pérez Cisneros, también detenido básicamente en las mismas circunstancias, el 15 de enero. No fue presentado sino hasta cuatro días después, violando los lapsos procesales. Fue torturado, sometido a descargas eléctricas, golpes, incluso fue colgado cabeza abajo. Y en este caso, al igual que en el caso anterior, fue después de varios días cuando un tribunal militar, el Tribunal Segundo en Funciones de Control Militar, siendo ellos dos civiles, les decretó una orden judicial de privación de la libertad. Ya para cerrar. Ya, sabe que, ya, tienen una intervención final, no hay problema. La palabra para el Estado. Gracias. Gracias, comisionada. Fíjense, nosotros siempre hemos insistido ante esta comisión que al momento de analizar la situación de Venezuela, es necesario poder tener una mirada general, amplia, que abarque la realidad del fenómeno que ocurre en nuestro país. Y no quedarse centrado en una fotografía que descontextualiza los hechos que se presentan ante esta comisión, que se denuncian ante esta comisión, y que esta comisión replica en sus informes. Por eso nosotros queremos aprovechar este espacio para poder referir un poco el marco del contexto en el cual se producen los hechos que han sido presentados ante esta comisión. fíjense, Venezuela, desde hace varios años, pero especialmente en el año 2017, ha sufrido las consecuencias del uso de la violencia con el objetivo de afectar el funcionamiento de la vida institucional del país. Lo que se llama aquí, y que la comisión replica en su informe como manifestaciones pacíficas, fueron solo en el año 2017, entre abril y julio del año 2017, contabilizadas 4.439 acciones de violencia. No son manifestaciones pacíficas, son acciones de violencia, que incluyeron diversos patrones, unos patrones que, insistimos, han sido invisibilizados. Pareciera que esas detenciones que se señalan, que esos casos que se señalan, ocurrieron en un país donde todo estaba en paz, todo estaba en calma, y fue excesiva la acción de los órganos de seguridad del Estado. Fíjense los patrones. Nosotros enfrentamos en ese periodo un patrón de ataques contra civiles que no participaban en las acciones de violencia. Ya vamos a ver algunos ejemplos. De ataques contra las instituciones del Estado destinadas a la garantía de los derechos humanos. De ataques contra funcionarios de seguridad ciudadana. Pero también de restricción ilegítima del disfrute de los derechos humanos por parte de los mismos grupos que promovieron y generaron la violencia en nuestro país. Fíjense. Patrones de ataques contra civiles que no participaron en la violencia. Ahí está la señora Almelina Carrillo. Almelina iba saliendo de su casa y por el lugar pasaba una manifestación chavista. Bueno, una persona, producto de la intolerancia, del odio, lanzó una botella de agua congelada contra la manifestación. Y la botella impactó a Almelina Carrillo en la cabeza. Y la mató. Esta persona está actualmente privada de libertad. Falta que declare que es un perseguido para que seguramente sea incorporado a las listas de supuestos presos políticos en el país. Fíjense en otro caso. Yo les voy a poner este video. Es dramático el video. Es dramático. Pero el video ejemplifica lo que vivimos en Venezuela. Porque aquí se habló de la ley contra el odio. Yo quiero que ustedes vean este video. Si me ayudó el compañero con el sonido. Si me ayudan con el sonido. No, es importante que lo escuchen. Yo voy a detener el video hasta que podamos arreglar el tema del sonido. Le pido la consideración presente con el tiempo. Es un tema que escapa de nuestra... Creo que se soltó algo el filter. Ya tenemos el audio. Bájale volumen allá. Y yo quiero que escuchen el video. Este es un joven que fue quemado. Fue tratado de ser quemado vivo. No aparece nunca en estos debates. El jueves como a las 3 de la tarde. El jueves entre Altamira y Miranda. Ahí bajandito. Después de la estación de Altamira, bajandito ahí. No tenía ni 20 metros ya. Ahí donde estaba, como que si fuera una T, algo así. Ahí estaba ahí. Ahí fue donde me agarraron. ¿Conocías alguna de las personas que te atrapan? No, mamito. Ahorita estaban encapuchados. Estaban participando en la marcha. Sí, estaban participando en la marcha. Ahorita andaban encapuchados. Ahorita tenían palos, piedras, todo. Tenían bombas, tenían todo. Y uno le decía, mátalo, mátalo, pero mátalo, mátalo. Uno decía, no, mano, no lo vayas a matar, mano. ¿Para qué? Ya ve cómo lo estamos dejando. Y el otro, no, madre, nada. Mátalo, chico, me danza la bomba. Lo que me danza la bomba, yo empiezo. Pero, ¿por qué, mano? No me mate, mano. Me empezó a rincar y a correr, a correr. Y a pagar, me quedaba en el piso como loco. Hasta que me logró pagar y corro para los bomberos. Y me siguen siguiendo todavía a los chavos. La policía no se mete en ningún problema de nada. La policía. Claro, estaba hasta la policía esa la que le dicen deshacados. No sé, su policía no se mete en ningún problema ni nada. Lo único que se metieron fueron los bomberos. Ayúdame, la mano. No, mano, déjenlo quieto, vale. Ya déjenlo quieto ya, pa' que... No le está diciendo que no lo conoce usted. Déjenlo quieto ese chavos. No está diciendo que no es chavista, mano. Déjenlo quieto, pero ¿por qué ustedes le hacen eso? Nada, vale, tienen que morirse. Tienen que morirse. Chavito el chavito. Tenía que morirse. Y me fui corriendo hacia los médicos. Y los tipos me iban persiguiendo y que yo me tenía que morir, que me tenía que morir porque yo era chavista. Yo les decía, yo no soy chavista, mano. Yo no soy chavista, mano. Pero ¿por qué no me van a matar, mano? Y me dijeron cómo me dejaron, mano. Déjenme vivir, mano, que yo quiero ver a mi hija, mano. Que es lo único que tengo aquí, mano. Yo no me estoy metiendo como ustedes, mano. ¿Cómo 20 personas? Como 20. Como 20 personas. Yo les decía, mano, pero ya me quieto, mano. Ya no me está viendo cómo me tienen, mano. No, no, te mueres, te mueres, te mueres, te mueres, te mueres. Los chavistas tienen que morirse todos. Eso es una manifestación pacífica. Eso no es una expresión de odio y de intolerancia que es necesario atender, a la cual es necesario responder desde un Estado como parte de sus obligaciones y su compromiso en materia de derecho humano. Eso es parte de los temas que tenemos que reflexionar durante esta audiencia. Pero no solamente fueron ataques contra civiles, también fueron ataques contra instituciones para garantía de los derechos humanos, escuelas, hospitales. Y no fue como se dice en el informe de la comisión, que el materno infantil del valle fue atacado por bombas lagrimógenas. No fue así, lo hemos dicho en la comisión. Fueron grupos violentos que utilizaron piedras, palos, explosivos, para atacar un hospital donde había niños y niñas recién nacidos y mujeres en proceso de gestación. Ataques contra tribunales, ataques contra la defensoría del pueblo, ataques contra centros de acopio de alimentos. Más de 50 toneladas de comida se quemaron producto de esos ataques. Nada de eso se dice, nada de eso se replica. Ataques contra funcionarios de los órganos de seguridad ciudadana. 829 funcionarios lesionados, 73 por armas de fuego. ¿Alguien puede creer que una manifestación pacífica causa 73 funcionarios heridos por armas de fuego? Y 9 funcionarios de la fuerza pública fallecidos. Es obvio que eso no es un contexto de manifestación pacífica. Aquí se habló de los edificios, los ayudamientos a los edificios. Bueno, muchos de esos ataques contra los funcionarios fueron realizados desde edificios residenciales. Yo les quiero mostrar otro video para que la comisión nos diga, o para que podamos ver si eso es ejercicio de la manifestación pacífica. Ese es uno de los edificios que fueron allanados por las fuerzas de seguridad. Una pancarta. Ya la van a ver. Miren, armas de fuego, disparando, armas de fuego, civiles armados, atacando a la fuerza pública. No estaban tocando cacerola. Estaban disparando a la fuerza pública. Producto de ese contexto, por ejemplo, varios funcionarios fueron heridos por armas de fuego. En ese mismo edificio que les puse allí, que ha sido citado por la comisión, la Residencia Victoria. Ahí está la declaración que nos da un funcionario, un sargento primero de la Guardia Nacional. Iba pasando por el lugar, ejerciendo funciones de orden público, y a las 10 y 35 de la mañana recibí un disparo de calibre 22 milímetros, realizado desde la Residencia Victoria, que luego fueron allanadas por los organismos de seguridad pública. Pero también funcionarios de seguridad fueron heridos con objetos contundentes. Fíjense este caso. Un sargento primero de la Guardia Nacional que nos dice, De pronto los edificios Los Verdes, en el paraíso, nos cayeron a bombas Molotov. Y de pronto sentí que me cayó un botellón de aceite caliente, de dos litros. Un botellón con dos litros de aceite caliente, que por supuesto le produjo múltiples quemaduras a ese funcionario. Pero también los ataques afectaron a particulares, a ciudadanos que se encontraban en, que pasaban por el lugar. Fíjense este testimonio que nos da un policía nacional bolivariana. A un motorizado que pasó con una niñita, le lanzaron una botella desde esos edificios, que luego fueron producto de la acción de la fuerza pública. Y le pegaron en el pie. La niña se puso a llorar, salieron los funcionarios, la protegieron. Empezó a pasar más gente, más señoras, personas mayores de edad. Fíjense esto. Cuando empezaron a lanzarle botellas a la gente que iba pasando desde la residencia. Porque no querían que pasara nadie. Es un patrón, disculpen, es un patrón de violencia contra civiles. Y que no era algo espontáneo, porque seguramente ustedes se estarán preguntando, bueno, seguramente era uno o dos de ese edificio que eran los que transgredían la ley. No, era un patrón, era una acción preparada y organizada. Fíjense lo que nos dice este funcionario. Cuando llegaba la fuerza de seguridad, en el edificio sonaba una alarma. Y la alarma desplegaba toda la acción de los grupos violentos, los grupos civiles armados para atacar y para repeler y para agredir a la fuerza pública. Por supuesto que por todos estos hechos de violencia hay personas que están detenidas. Por supuesto que existen personas detenidas. Pero nosotros insistimos que eso no puede denominarse, no puede calificarse como se hace ligeramente con el tema de los presos políticos. Aquí, por ejemplo, nos mencionaron un caso, Poletti y Garbi. Y dicen que son presos políticos. Bueno, ese señor Poletti y ese señor Garbi están procesados por su presunta responsabilidad en el homicidio de un funcionario de la Guardia Nacional, Ransor Bracho, un teniente de la Guardia Nacional que fue asesinado de un disparo en el año 2014. Están procesados e investigados por eso. No están procesados e investigados por estar con una pancarta en la vía pública expresándose un descontento. Están procesados por haber disparado y haber presuntamente causado la muerte de un funcionario de seguridad pública. Por supuesto, y nosotros lo hemos dicho, incluso lo hemos dicho ante la comisión, en el marco de todos estos procedimientos pudieron cometerse excesos. Sí, lo hemos reconocido públicamente. Y muchos de los responsables están sometidos a la justicia. Algunos están privados incluso de libertad. Y se han generado mecanismos para investigar todos estos hechos y contribuir, insistimos, al cese de la violencia en el país. Por ejemplo, aquí se habló del caso de los funcionarios de Polichacao. Y pareciera que esos funcionarios salieron en libertad por doble y gracia del Espíritu Santo. No se dice, no se dice aquí, que la Asamblea Nacional Constituyente creó una comisión para la verdad, la justicia, la paz y la tranquilidad pública. A la cual, por cierto, han acudido muchos de las personas que están privadas de libertad. Extraña cosa. Se denuncia como inconstitucional a la Asamblea Constituyente, pero se acude a sus mecanismos, como es el caso de la Comisión para la Verdad. Bueno, esta Comisión para la Verdad ha venido revisando la situación de todas las personas privadas de libertad por esos hechos. ¿Ustedes saben qué? Eso tampoco apareció. Aparece en los informes de la Comisión Interamericana, ni da lugar a pronunciamientos ni comunicados. En diciembre del año 2017, la Comisión para la Verdad realizó un exhorto al sistema de justicia para que revisara la adopción de medidas sustitutivas a la privación de libertad para 80, 80 personas que se encontraban detenidas por su presunta vinculación con hechos de violencia en nuestro país. El sistema de justicia, en ejercicio de sus competencias, acogió el exhorto de la Comisión de la Verdad en 69 casos. Y hubo 69 personas que, producto de un exhorto realizado por la Comisión para la Verdad y luego la acción de los órganos jurisdiccionales, salieron de la privación de libertad y se encuentran ahora con medidas cautelares sustitutivas. Por cierto, esos 12 funcionarios de la Policía de Chacao no salieron por obrigracia del Espíritu Santo, salieron producto de ese exhorto realizado por la Comisión para la Verdad. Y aquí siempre es interesante hacer un comentario, porque fíjese, salieron 69, pero algunas organizaciones dicen que solamente fueron puestas en libertad 44 personas. ¿Y sabes a qué se debe esa diferencia? Que esos 25 que las organizaciones no tienen es porque son muchachos humildes, porque son muchachos del pueblo que no aparecen en los listados de ninguna de esas organizaciones, que no son representados por ninguna de estas organizaciones, pero que estaban privados de libertad por su participación en los hechos de violencia del año 2017. Es decir, hay una acción del Estado para que estos hechos efectivamente se investiguen y para revisar la situación de cada una de esas personas. Pero por eso es que nosotros insistimos en que el tema hay que analizarlo en su justa dimensión. Hay que reconocer la existencia de una acción deliberada de violencia que inició en el año 2017, en abril, que no es nueva, que se ejecutó en el año 2014, donde un sector de la oposición política en Venezuela tiene la violencia como una herramienta para producir, según ellos, el cambio político en el país. No es un hecho que deba omitirse, que deba obviarse en el análisis que la comisión haga en relación con ese tema. Nosotros nos hemos comprometido, comisionados, en el marco de la Comisión para la Verdad, de seguir revisando la situación de todas las personas que están privadas en libertad en nuestro país, ellas hayan acudido o no hayan acudido a la comisión. A ustedes les consta que incluso algunas que tienen medidas cautelares de la comisión fueron puestas en libertad, como por ejemplo el profesor Santiago Guevara, cuyos abogados acudieron a la Comisión de la Verdad para pedir su intermediación, fueron puestos en libertad producto de las acciones que vienen siendo tomadas y que seguirán siendo tomadas por el Estado, en este caso, desde la Comisión para la Verdad. Muchas gracias. Gracias. Comisionada Antonia Aurejola. Gracias. La verdad es que yo quisiera pedir información, no para que contesten ahora, sino más bien para que nos la manden. Y pido disculpas si ya la han enviado, yo acabo de empezar ahora en enero y quizás la información que quiero pedir ya está en la setoría ejecutiva de la comisión. Pero uno, respecto a la comisión de verdad que acaba de señalar el representante del Estado, quisiera pedirles la información sobre quiénes son los integrantes de esta comisión de verdad, cuál es el marco jurídico de la comisión de verdad, su nivel de autonomía, sus facultades y la información que hasta ahora recogió la comisión de verdad, si es que ya podemos acceder a ella y si no, cuando se pueda. Esa información se la pediría tanto al Estado como también a la sociedad civil. Y lo mismo respecto de los casos que han aparecido tanto en las exposiciones de la sociedad civil como del Estado, los casos más concretos y nos pueden hacer llegar mayor información al respecto de parte de ambas partes. Gracias. Sí, complementando justo lo que acaba de decir la comisionada Antonia, porque ocurre a veces esto, que se menciona un nombre, un caso, el Estado a veces responde, dice no, este no está en esta situación. Digamos, si bien este no es un procedimiento, no es una medida cautelar, pero sí en la tarea de monitoreo y para información de la comisión es útil que recibamos esos casos que se mencionan y lo mismo, si sobre esos casos que se mencionan el Estado tiene una explicación que darnos, pues, para que contemos con la información más completa de ello por cualquier otro tipo de circunstancia. ¿Sí? María Claudia, ¿sí? Gracias, presidente. Solamente aprovechar la oportunidad para preguntar al Estado en relación con las circunstancias en las que se han llevado a cabo las detenciones de particulares, pero particularmente específicamente el tiempo que han llevado los procesamientos y la puesta a disposición de las autoridades judiciales. Preocupa el tiempo que lleva en detenciones, las condiciones en las que se encuentran, si las denuncias por malos tratos han sido objeto de investigaciones y en caso positivo por qué tipo de autoridad y en el tiempo que llevan en total el proceso general y los controles que se tienen sobre las autoridades encargadas de investigar estos casos. Gracias. Relator especial para la libertad de expresión. Gracias, presidente. Gracias a las organizaciones, a la gente del Estado por la información. Brevemente decir que creo que hay una confusión que nos gustaría o me gustaría que se aclarara. Una cosa es un acto de violencia y otra cosa es una expresión de crítica o de disidencia. Y me parece que claramente uno puede identificar un acto de violencia que está penalizado en todos nuestros países por las distintas figuras penales, lesión, atentado, etcétera, etcétera. Y lo ha dicho la Comisión y la Relatoría, no se requiere una ley que establezca figuras amplias, vagas y ambiguas que, por ejemplo, pueden llegar a penalizar un tuit de un adolescente o de un estudiante que, como en cualquier parte de nuestra región, manifiesta su descontento con el gobierno. Es decir, es parte de la protección de la libertad de expresión bajo los instrumentos interamericanos. Entonces, me gustaría recibir información de cómo se está aplicando esa ley, que ya la criticamos en el último informe por estas razones que acabo de exponer. Y sobre todo, en particular, este caso que puede ser, o estos casos que pueden ser emblemáticos de un uso desproporcionado, digamos, del derecho penal para penalizar expresiones. ¿Hay un estudiante detenido en este momento en Venezuela por expresar en un tuit su descontento con un funcionario público? Ese me parece que es una información relevante. Lo segundo es la posibilidad y lo que ha querido siempre impulsar la Comisión de aprender de nuestro pasado. Usted ha mencionado los nueve casos de funcionarios, agentes de seguridad que han fallecido, lamentablemente. ¿Qué ha sucedido con también los 114 manifestantes que han fallecido en esta situación? ¿Podemos tener información actualizada de las investigaciones de todas las muertes? Para nosotros todas las muertes son de lamentar y deben ser investigadas. Obviamente el Estado tiene una responsabilidad de garantía en este sentido y de investigar. Entonces, ese es un hecho muy importante dado que se reitera esta situación de querer presentar las manifestaciones como una situación de guerra cuando realmente lo que hay que es esclarecer las situaciones que sucedieron y ver para el futuro porque, bueno, si la población tiene derecho a manifestar su descontento y el Estado obviamente a cuidar sus intereses de seguridad. Entonces, ¿cuáles son los protocolos que se están estableciendo? ¿Hay protocolos a partir de esta debacle que acabamos de que todos reconocen que acaba de suceder para manejar las manifestaciones y la protesta de manera democrática? ¿Hay, digamos, decisiones en ese sentido, medidas concretas? Y eso también nos gustaría saber. Muchas gracias. Gracias. Daríamos la palabra a cada una de las partes hasta por seis minutos. Muchas gracias por las preguntas. Antes de contestar a ellas me gustaría darle la palabra a Gonzalo Gimío para que termine brevemente la exposición. Luego haremos unas peticiones concretas a la Comisión Interamericana y responderemos a algunas expresiones manifestadas por el Estado. Gracias. Sí, muchas gracias. Brevemente completar el argumento. el Estado no ha respondido por qué a los civiles se les está procesando y enjuiciando contra lo que pauta la Constitución, contra lo que pautan los tratados internacionales, incluso contra lo que ha decidido en reiteradas oportunidades la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la jurisdicción militar. Desde enero de 2014 hasta febrero de 2018, 784 civiles han sido llevados a la justicia militar y de estas 784 personas al día de hoy están presas siendo civiles por órdenes de tribunales militares 118 personas. Son civiles juzgados en la jurisdicción militar, además con arreglo a disposiciones del Código Orgánico de Justicia Militar como si fueran militares. Con respecto a lo que me toca responder de lo que dice el Estado, destaco lo siguiente. Cuando el propio representante del Estado venezolano dice que las libertades no se lograron porque las hubieran ordenado los tribunales o las excarcelaciones no se lograron porque las hubieran ordenado los tribunales, sino por el contrario porque así lo dispuso la Asamblea Nacional Constituyente lo que está es reconociendo que en nuestro país los tribunales no son independientes ni autónomos y dependen de una instancia política para hacer valer sus decisiones. Y esto es gravísimo. Y por último, quiero destacarle, y eso lo sabe el representante del Estado, que las cifras de presos políticos avaladas por la OEA por el alto comisionado de derechos humanos de la ONU que presenta el foro penal no incluyen en ningún caso a personas que hayan hecho uso de la violencia en el ejercicio de sus derechos constitucionales. Estamos hablando de 234 personas que están catalogadas como tales sobre un criterio cuyo principal elemento es que no hayan hecho uso en ningún caso de la violencia. Y por último, un comentario al margen hablando de que supuestamente no se incluye aquí a jóvenes humildes. Yo, Gonzalo y mi obvio Santomé, que participo activamente en esta defensa, solo yo tengo a mi cargo la defensa de 25 indigentes que fueron detenidos en el contexto de las manifestaciones del 2014 y que solo fueron detenidos por estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado y no tienen quien, además del foro penal venezolano, los represente. Muchas gracias. Gracias. En virtud de las consideraciones anteriormente hechas, en esta audiencia solicitamos a la Honorable Comisión Interamericana que por su intermedio le pregunte al Estado venezolano por qué no se cumplen las órdenes de excarcelación ni por qué él se digno traslada a las personas para garantizar su derecho a la salud. De igual forma le pedimos a esta comisión que exhorte al Estado venezolano a cesar la política de represión que se vive en Venezuela que entre otras cosas consta de dos patrones. Por un lado, el uso arbitral del sistema de justicia con el fin de acallar la disidencia y por el otro, el uso excesivo del sistema de justicia para acallar la disidencia y por otro lado, el uso excesivo de la fuerza contra militares percibidos como personas de oposición. Es indispensable que se investigue de forma seria exhaustiva e imparcial los hechos anteriormente descritos sobre todo teniendo en consideración el último informe de la Comisión Interamericana sobre Venezuela lo que nos hace concluir que en Venezuela van a continuar las protestas por reivindicaciones sociales y económicas y por último que se garantice que las personas que buscan justicia tengan la capacidad de hacerlo sin temor a represalias. Únicamente quisiera pasarle la palabra a Zoraida Castillo quien quiera acotar alguna información sobre el Estado. Sí, percibo que una vez más el Estado no responde los intereses cuando menos de los funcionarios de la Policía de Chacao e insisto porque el Estado mantiene privados de libertad a dos de los 14 polichacaos quienes tienen orden de libertad desde hace más de un año y medio lo ordenó el juez a petición del fiscal del Ministerio Público. Esto amerita una respuesta. Yo quiero hacer una acotación con relación a la Comisión de la Verdad. En Venezuela las decisiones relacionadas con los presos políticos se toman en el Poder Ejecutivo. Eso lo ha dicho el magistrado de la Diaponte Aponte cuando calificó la justicia como una plastilina que se amoldaba según favorecía o perjudicaba a los presos. Lo mismo dijo la Fiscal General de la República Luis Ortega Díaz en su momento. Una de las condiciones aparte de que la Comisión de la Verdad está constituida por los actores del gobierno por quienes hacen estas reuniones para decidir la suerte de los presos políticos. Una de las condiciones que le imponen a los presos con los que van a hablar es que reconozcan la culpa y que pidan perdón a las víctimas. Lo que entonces rompe totalmente con el propósito y misión de lo que es una verdadera Comisión de la Verdad. Es todo, ¿no? Muchas gracias. La palabra al Estado hasta por seis minutos. Gracias, comisionado. Bueno, algunos temas que ustedes han planteado y algunas cosas que se han dicho acá. El tema de las investigaciones y la duración de los procesos creo que es un tema denso que podemos planteárselo a la Comisión. Es parte también del trabajo que se está haciendo desde la Comisión para la Verdad, revisar cómo ha sido el funcionamiento del sistema de justicia en la investigación de todo y cada uno de estos casos, no solamente de las muertes, lesiones, sino también de los procesos judiciales que se han venido desarrollando las personas que se encuentran privadas de libertad. Yo disiento de la posición del relator de que no es necesaria una ley que regule la instigación al odio en el país. Es un compromiso que tiene Venezuela emanado de la Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que expresamente dicen que la incitación al odio por diversa naturaleza debe estar proscrita y penada por la ley. Nosotros lo que estamos es simplemente cumpliendo nuestro compromiso internacional y respondiendo a una realidad que requiere ser regular. Le puse un caso concreto, le puedo poner otro ejemplo. Esa persona que yo les puse ahí, el Melina Carrillo que fue impactada con un objeto contundente. Dos días antes un opinador político en el país había puesto un tuit por las redes sociales que decía debemos neutralizar a los efectivos del Plan Zamora, se vale lanzarle materos. Dos días después una residencia lanza un objeto contundente contra una persona inocente, no tenía nada que ver con la política y resulta muerto. Es necesario, nosotros creemos que sí era necesario avanzar en la legislación y que es legítimo a la luz del derecho internacional. Entendemos la posición de la relatoría. Le aclaro también al relator que no eran 114 manifestantes. Todas las investigaciones demuestran que la inmensa mayoría de las personas que resultaron fallecidas en los años del 2017 no participaban en las manifestaciones. Eran personas que estaban ajenas a las manifestaciones de los hechos de violencia. Por supuesto que los protocolos de uso de la fuerza están expresamente previstos en el país. Por cierto, Venezuela es uno de los pocos países del continente que tiene una universidad especializada para la formación de la policía y desarrolla por supuesto el tema de los derechos humanos como un eje central de la formación de esos funcionarios policiales. Se dice, por ejemplo, que las listas de privados de libertad no incluyen a personas que hayan hecho uso de la violencia. Bueno, aquí se nos dijo dos casos, Garbi y Poletti. Los dos están procesados por el homicidio de un guardia nacional. Aquí hay una de las tantas listas. Aquí están, por ejemplo, unos funcionarios de la policía metropolitana que están condenados, funcionarios policiales, condenados por haber disparado contra civiles. Ese es un ejemplo de primer año del estudio de los derechos humanos como una violación a los derechos humanos. Están incluidas dentro de esas listas que se habla de presos políticos en el país. No es cierto que sea la Asamblea Nacional Constituyente quien ordene libertades en el país. Lo dijimos muy claro. La Comisión para la Verdad en el ejercicio de sus facultades hizo un exhorto para que el sistema de justicia evaluara la situación de 80 personas. En 69 casos la Comisión del sistema de justicia determinó que había razones suficientes para acoger ese exhorto y todas esas personas salieron con su respectiva boleta de escarcelación librada por el Poder Judicial. Hubo 11 casos donde nosotros considerábamos que era necesario revisarlo y el sistema de justicia actuando autónoma independientemente no lo hizo así. No lo acogió porque es su función es su competencia decidir sobre ese tema. Y no es cierto tampoco como se dice acá que se esté obligando a las personas a reconocer su responsabilidad para poder optar a una medida de alternativa a la privación de libertad. yo me pregunto por ejemplo si los funcionarios de la policía de Chacao tuvieron que hacer esa declaración que no los digan. Yo pregunto por ejemplo si el profesor Santiago Guevara que está en libertad tuvo que hacer esa declaración. Yo me pregunto por ejemplo si Josman Paredes tuvo que hacer esa declaración de reconocimiento de responsabilidad o si por el contrario Josman Paredes por ejemplo fue a los pocos días de ser liberado a la Comisión de la Verdad y entregó un escrito agradeciendo las gestiones de la Comisión para la Verdad en la revisión de su caso y en la formulación de recomendaciones al sistema de justicia. Es decir debemos nosotros aquí trabajar este tema un elemento que nos caracteriza es bueno quitemos los elementos que perturben quitemos los elementos de titulares de prensa que se replican en tweets y abordemos verdaderamente la situación de violencia que enfrentó nuestro país en el año 2017 y que todos queremos que no se repita que por cierto es importante también que se reconozca que luego de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente se acabó la violencia política en Venezuela la última de las personas fallecidas en el año 2017 en el año 2017 fue hasta que se instaló la Asamblea Nacional Constituyente fue el mecanismo que restableció la paz en el país gracias comisionado el comisionado Juan Hernández ya para terminar me ha pedido hacerle una pregunta concreta al estado si gracias presidente y tal vez por haberse agotado el tiempo no escuché de parte de la gente del estado la respuesta a una pregunta muy concreta sobre la situación jurídica que guardan hoy dos personas que ya gozan de una orden de liberación si nos las puede proporcionar en este momento le quedaré muy agradecido si comisionado efectivamente en el caso de esos funcionarios en el parte del trabajo que hemos hecho en la comisión para la verdad se ha identificado que existían algunos recursos que habían sido intentados ante el tribunal supremo de justicia que suspendían la ejecución de la medida que había sido acordada por el tribunal de la causa bien hemos concluido esta audiencia la última de la mañana muchas gracias gracias por la presencia de la representación de la sociedad civil del estado de ustedes que nos han acompañado aquí presencialmente y de quienes siguen estas audiencias a través de internet y otros medios muchas gracias hemos concluido que nos han acompañado y nos han acompañado y nos han acompañado